La miseria de los mexicanos no la vamos a resolver en tres años, porque por lo menos se tardaron 40 chingándonos la madre. A ver, ¿por qué no le reclamaron a los que nos chingaron? A ver, ¿por qué no vino Jorge Luis, que privatizó todo, chingó todo y nos chingó a todos los mexicanos? ¿Por qué no lo agarraron y lo bajaron a pedradas? Porque a ese hay que seguirlo a pedradas. La candidata de Morena que busca reelegirse como alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, fue grabada en un video donde pide seguir a pedradas a su contrincante, el diputado panista con licencia Jorge Luis Preciado. En una reunión con vecinos les reclama no haber agredido al candidato, pues considera que afecta a todos los mexicanos. La miseria de los mexicanos no la vamos a resolver en tres años, porque por lo menos se tardaron 40 chingándonos la madre. A ver, ¿por qué no le reclamaron a los que nos chingaron? A ver, ¿por qué no vino Jorge Luis, que privatizó todo, chingó todo y nos chingó a todos los mexicanos? ¿Por qué no lo agarraron y lo bajaron a pedradas? Porque a ese hay que seguirlo a pedradas.